Efectuamos la siguiente resta de expresiones algebraicas. Vamos a efectuar esta operación. Es una resta de esta expresión menos esta. Para efectuar la operación vamos a fijarnos en los términos semejantes y vamos a restarlos. PQR es un término del minuendo con cual es semejante del sustraendo. Con este, pues estos dos términos deben restarse. Este menos este. Y ustedes saben que cuando se restan términos semejantes lo que se restan son sus coeficientes y luego se multiplican por la parte literal. Aquí sería 1, que es el coeficiente menos menos 4, que sería el coeficiente para este término. O sea, 1 menos menos 4, que es 1 más 4. Eso es 5. Entonces obtenemos el término 5PQR. Ahora vamos a ver con este término del minuendo con cual es semejante del sustraendo. Con ninguno de estos, entonces ese término se queda así. Menos 2PQR. Ahora este, 4PQR, ¿con cuál es semejante de acá? Con este. Vamos a restar los términos, restando sus coeficientes, sería 4 menos 3, que es 1. O sea que nos queda 1 por P cuadrada QR, o P cuadrada QR, así. Ya que el 1 pues no se suele escribir cuando es coeficiente. Nos quedan nada más este término y este por considerar. A ambos se les va a cambiar el signo. Entonces nos queda menos 2PQ cuadrada R cuadrada, menos 5P cuadrada Q cuadrada R. Y esto es la resta. Al restar una expresión de otra, se les cambian los signos a los términos del sustraendo. Y los resultados se les suman a los términos del minuendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!